Don Chico a las fiestas de cumpleaños Siempre me quedaba en el mismo estado No sé por qué, pero pasa Tomaba mucho y me enfermaba Quiero parar de tomar esa leche chocolatada Quiero parar de comer galletas, pasteles y papas Mi vida es de fiesta en fiesta Cumpleaños en cumpleaños Comer, tomar todo el día Mi vida es una tontería No me quiero enguatar más Con litros y litros de jugo Porque si no a los veinte Llego con ataque al corazón Pero me gustan las fiestas ¿Qué hago? No puedo evitar Me gustan los globos y los payasos Los amigos, los juegos y los abrazos Pero me gustan las fiestas ¿Qué hago? No lo puedo evitar Me gustan los globos y los payasos Los amigos, los juegos y los abrazos Pero me gustan las fiestas ¿Qué hago? No lo puedo evitar Me gustan las fiestas Me gustan los globos y los payasos Los amigos, los juegos y los abrazos Los amigos, los juegos y los abrazos No lo puedo evitar Me gustan las fiestas Me gustan las fiestas ¿Qué hago? Gracias por ver el video.